Hola a todos soy Haldi, vuelto con historias con memes, estos vídeos que a ustedes y a mi nos gusta, y debo decir que muchas gracias, pues somos 133 o al menos mientras haga esto, también quiero mandar dos saludos a MykraXD y a hola soy Increbol, bueno sin más distracciones comenzamos. Cuando sales temprano a pedir dulces de Ayo en expectativa, Realidad. Timmy se ha dormido, jajajajaja. Cuando descargas archivos gratis, y son virus. Se suicida Orcan 12 en Halloween. Loe confunden con una decoración y lo bajan una semana después. Truco o trato. Que disfraces tan originales. Truco o trato. Ayuda, me roban el bolso. Oye tú. El juego terminó. ¿Qué? No, ella roba mi bolso. La gente dice haz el amor y no la guerra, pero si quieres los dos. Cásate. Ey, estoy notando que me puse mi ropa interior al revés. Puedes vigilar que no pase nadie por aquí mientras me arreglo. Seguro amigo. En primaria. Ya estoy harta, deberían madurar y ser como los mayores. En la ESO. Ya estoy harta, hasta los de primaria se portan mejor. A ver si te aclaras. Padre, vengo a confesarme, aunque, ¿no huele a alcohol? No se preocupe hija, Jip, continúe. Bueno pues, el otro día vino Papa Noel y lo vi tan cansado de su viaje, que me acosté con él, ¿no huele a alcohol? Que no mujer, siga usted lo suyo, Jip. Pues, venían los duendes y se les veía tan cansados que me acosté con ellos, ¿sigue usted si oler alcohol? Ya le he dicho que no, Jip. Pues, también venían los duendes y se les veía tan cansados, me acosté con ellos, padre, ¿no huele demasiado a alcohol? Vamos a ver, aquí lleva oliendo a puta Jip desde que entro así que a callar. Y hasta aquí llegó el video de la semana, espero les haya gustado, si es así pueden dejar su like, comentar, compartir, suscribirse, etc. Y hasta la próxima, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!